¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este vídeo canal y en esta ocasión quiero hacer una reseña del libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Este libro versa principalmente sobre Latinoamérica y el tema de la innovación, el tema de la creación y por qué Latinoamérica a diferencia de otros países como podría ser Estados Unidos o China no ha logrado despegar en el tema de la innovación, siendo que hay bastante talento. Consta de 10 capítulos y el primer capítulo nos habla sobre las cosas que se vienen para el futuro. Nos habla por ejemplo del tema de los drones, del tema de las impresoras 3D, de los carros que se conducen solos. También nos habla sobre la educación personalizada. Posteriormente del capítulo 2 al 9, digamos que se hace una revisión por varias personalidades sobre todo de Latinoamérica, aunque también se hablan de personalidades que pueden estar en Europa o en algunos otros países del mundo. Para conocer un poco cuál fue su historia, cómo fue que llegaron a ser exitosos y la idea que tiene aquí el libro es poder analizar la historia de cada uno de ellos en la que se notan factores en común. Por destacar algunos de estos personajes, por ejemplo, se menciona a Gastón Acurio que es un chef reconocido en Perú, sobre todo porque él es que logra rescatar el tema de la comida peruana y pues gracias a ello digamos que se vuelve a tomar bastante importancia sobre este país. Es decir, destaca ahora Perú ya solamente por dos cosas. A lo mejor que puede ser la parte turística y por otro lado también su comida, su gastronomía. Acurio platica que él rescata el tema de los ingredientes locales que no son explorados y pues retoma esa parte. Entonces digamos que se toma un poco de ese tema de cómo él innovó desde el tema o desde el punto de vista culinario. Después tenemos un caso en México de Jordi Muñoz que él se convirtió en cofundador de Robotics que es esta empresa que crea drones y ahí también se explica un poco de cómo fue su historia y cómo a través de esto que se llaman los makers o la gente que está en internet compartiendo cómo poder construir algo, cómo ensamblar algo de manera gratuita para que otros lo hagan. Pues bueno, platica la historia de cómo él pues estando desempleado y con ciertos problemas económicos empieza a contribuir para armar en una comunidad cómo crear estos drones y de ahí lo contactan y pues bueno, de ahí empieza digamos que a crecer su carrera bastante en este tema. Entonces es otro caso bastante interesante que toque el libro. Y bueno, se mencionan otros más, pero otros personajes que quizá nosotros que estamos más de este lado del tema del desarrollo o de la tecnología particularmente hablan de algunos personajes reconocidos, hablan por ejemplo de Elon Musk que como sabemos, bueno, es el fundador, el creador de PayPal y pues bueno, de ahí se derivaron otras dos de sus grandes empresas que fue SpaceX y lo que fue también Tesla, estos automóviles que se manejan o se conducen solos y menciona mucho de lo que le costó a Elon llegar a lo que hoy es Tesla o a SpaceX y cómo fue de alguna u otra forma la NASA la que decidió apoyar a este proyecto o hacerlo parte de otro tema súper interesante es el de Luis Bonan que es este guatemalteco que hace ya algún tiempo crea lo que es el CAPTCHA y posteriormente crea lo que es el CAPTCHA. Creo que ahora es hoy en día más conocido por el tema de esta aplicación de Duolingo de la cual ya hemos platicado en algunos videos y cómo aquí se utiliza un poco de inteligencia artificial. Recordemos que este proyecto de este personaje fue comprado, hablando de CAPTCHA y CAPTCHA fue comprado por Google y pues bueno, él actualmente está bastante metido en todos estos temas tecnológicos y es un caso bastante interesante de alguien de Latinoamérica cómo ha aportado gran valor a estas compañías en Estados Unidos. Y finalmente ahí también hay otra historia que a mí yo creo que fue mi favorita de todo este libro que es de Salman Khan. Salman Khan no es otra persona más que el fundador de Khan Academy y él nos habla de este capitalismo social, de cómo él quería ofrecer o tenía la intención de ofrecer educación de calidad. Pues al principio pues por enseñando en su familia, digámoslo y posteriormente compartiendo videos en YouTube. De ahí se empezó a hacer una comunidad enorme y él crea esta academia y nos habla del futuro, de cómo va a evolucionar la educación en línea, cómo se va a complementar toda esta educación en la que los cursos online van a ser como la forma teórica en la que nosotros vamos a aprender y la parte práctica se va a convertir cuando nosotros vamos a ir a las aulas, pero vamos a ir a hacer la tarea a las aulas. Es decir, ya no va a ser al revés, en la que vamos a la escuela y los profesores nos enseñan algo y regresamos a casa a hacer la tarea, sino que va a ser al revés ahora. Vamos a aprender, no sé, JavaScript con estos cursos en línea y después vamos a ir a algo similar, quizá como un bootcamp, en donde ahí vamos a hacer la tarea sobre cómo aprendimos a hacer cierto programa, ciertos prototipos, etcétera. Él habla mucho de ese tema y sobre todo cómo a él lo fondean personas como Bill Gates o Slim, de tal forma que él no cobre nada de lo que ofrece por su plataforma para el público en general y sin embargo reciba fondos de otras personas para que pueda pagar salarios y la tecnología y el desarrollo, lo cual de verdad hace una de las historias más interesantes del libro que les repito, a mí me encantó. Finalmente, en el capítulo 10, en el último capítulo, pues Andrés nos habla de los cinco secretos o las cinco claves de la innovación. En lo particular, en general, yo destacaría a modo de resumen de todo el libro y de este último capítulo, principalmente nos hablan del tema del fracaso, de aprender del fracaso, de adoptar el fracaso, de celebrar el fracaso, porque una cosa que él menciona mucho es que pues todas estas personas como Elon Musk, como Jordi que mencionamos, etcétera, pues todos ellos no llegaron, digamos que con todo el apoyo que se podría esperar para haber logrado sus grandes proyectos. En realidad sufrieron de varias derrotas al principio para poder llegar a esos grandes proyectos. Entonces él platica que esta circunstancia es un factor clave que encuentra muy común en todas estas personas en Latinoamérica y en otros lados y cómo es que gracias a esas derrotas se aprende para llegar finalmente o afinar esa tecnología o ese negocio que se quiere emprender. Otra cosa que destaca bastante el libro es el tema de reinventarnos, de ser disruptivos, de querer arriesgarnos a crear cosas y no simplemente repetir modelos que ya existen, lo cual me parece muy interesante porque es cierto el poder imaginar cosas sin tener la presión de los límites. Creo que eso es lo que ha ayudado a que estas personas hayan generado tecnologías tan interesantes o tan innovadoras. Otra cosa súper importante es la forma en cómo cómo nos estamos educando hoy en día. Ya se ha platicado mucho el tema sobre la educación convencional, sobre la educación en línea, etcétera. Pero en general creo que lo que rescata este libro es que de una u otra forma lo importante es cómo nosotros aprovechamos esa educación y cómo aprovechamos todas esas herramientas. No importa si fuiste a la universidad, si se hizo una maestría, no importa si fue un curso. En esos personajes de los que se habla, algunos tuvieron esa oportunidad de sí concluir sus estudios y terminar hasta un doctorado. Otros no tanto. Otros abandonaron hasta la prepa quizá. Pero lo importante es cómo se aprende, cómo aprovechamos la educación y las herramientas para poder sacarle provecho al conocimiento que finalmente va a impulsarnos a hacer, a crear o a innovar. Y un tema muy importante que él señala en el tema de Latinoamérica es precisamente la burocracia que hay para poder emprender. Es decir, él menciona que por lo mismo de que en algunos países hay muchísimos trámites para poder levantar un negocio y si este negocio fracasa, muy difícilmente se van a tener las mismas facilidades para emprender otro negocio. Esto viene muy de la mano con el tema de poder estar acostumbrados a fracasar, cosa que no se tiene esa cultura, digámoslo aquí en Latinoamérica. Entonces, esa parte es muy importante de ir quitando esas trabas y tener capitales de riesgo que permitan a las empresas, a las pymes o a las startups que se van a iniciar, pues tener un capital de riesgo de tal forma que si no funciona un proyecto, pues se tengan las facilidades para poder emprender otro. Y bueno, mi conclusión en general de este libro me parece interesante porque nos motiva para poder ser mejores personas en el aspecto profesional. Y creo que algo que destaca mucho es de por qué compararnos con un Silicon Valley. Si en Latinoamérica hay talento, si en Latinoamérica hay innovación y que al final lo que resume es que Silicon Valley lo que tiene es un ecosistema de personas que están acostumbradas al fracaso y a volver a intentar y a intentar y a probar cosas diferentes. Y ese ecosistema de gente que está en esta misma línea que incluso presume de estas derrotas, de que ha fracasado con cinco empresas o cinco startups o lo que sea. Es algo que en Latinoamérica nos está faltando mucho y que no es un tema de talento, sino más bien es un tema de tener estas libertades. Así que creo que para mí el mensaje final es que en Latinoamérica lo que hace falta es traer ese ecosistema de lugares como Estados Unidos, traerlo a Latinoamérica, cada quien en nuestros países, en nuestras regiones y sacarle el máximo, el provecho a la innovación, a este tipo de cosas para que entre todos podamos complementarnos y finalmente pues crear cosas que marquen el futuro de la tecnología. Así que pues bueno, es un libro que yo les recomiendo bastante, es un libro bastante ameno, nos da muchos datos, muchas cifras. Entonces creo que por lo menos todos los que estamos aquí en Latinoamérica deberíamos darle una revisada al libro. Lo pueden encontrar tanto digital como físico, así que no hay pretextos para no echarle un ojo. Y bueno, aquellos que lo hayan leído me gustaría saber qué piensan, qué cosas rescatan del libro, porque hay muchas cosas interesantes. Esto fue lo que yo encontré. Y pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.